hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien la afición quality hombre pues se nos adelantó hay nuevas fechas para realizar esta afición volumen 5 de estos cabellos tan hermosos estará activa a partir del día de hoy 31 de enero del 2022 hasta el 14 de febrero tienes todos esos días para activarla piénsalo muy bien cuando la vas a activar para que no se te junten todas las misiones después de que la actives entre esta fecha entre hoy hasta el 14 de febrero tendrás siete días para terminarla esta es la información del día de hoy espero que sea de utilidad les mando un fuerte abrazo de oso los quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye